Hola que tal cine fanáticos, como ya saben Cinemex y Cinépolis están teniendo reaperturas de sus complejos en diferentes estados como recientemente la Ciudad de México y el Estado de México. Si en su estado aún no están abiertos, no se preocupen, pues muy pronto lo estarán. En este vídeo les hablaremos de las películas que están disponibles en la cartelera de los cines que ya están abiertos y los estrenos que vienen. Te extraño, me gusta tenerte de vuelta. En esta reapertura podrás encontrar películas como En el Juego del Asesino, una increíble película llena de mucha acción. O si eres fan de las películas animadas, se encuentra disponible esta genial película, Escuela del Miedo. También está la divertida película de grandes espías, con el actor Dave Bautista como protagonista. Para los que les gustan las historias reales y de suspenso, está la película Fuga Depretoria. Para los amantes de las películas de terror, está disponible la película Baba Yaga, con una tenebrosa historia. Otra película que no pueden dejar pasar es la película de La Cacería, película llena de terror, romance y ciencia ficción. Los estrenos que están por venir es la nueva película de Scooby-Doo y se estrenará este 20 de agosto, así que si aún no han visto esta padrísima película, podrán disfrutarla junto, la increíble palomera 3D de La Máquina del Misterio. Y podrás comer tus palomitas acompañadas del termo 3D de Scooby-Doo, lleno de tu bebida favorita y se estará vendiendo en Cinemex. Esperemos también poder ver pronto los coleccionables que estaban confirmados por parte de Cinépolis, que era una palomera 3D, la cantimplora y una heladera. Otro estreno que también llegará este 20 de agosto, es la película de terror Cuidado con lo que deseas. Las películas que estarían llegando en septiembre, sería la ya tan esperada película de los nuevos mutantes. Esperemos ya se pueda estrenar después de tantos retrasos, su fecha de estreno será el 3 de septiembre. Otra película que se estrenará este mismo mes de septiembre, será la película de Tenet, protagonizada por Robert Pattinson y John Davies. La película de Mulan puede ser que se estrene también este mes de septiembre, pues Disney Plus llegará a México hasta noviembre. Solo esperamos algún comunicado oficial de los cines para saber si se estrenará. Y para el 1 de octubre estaría llegando la segunda película de la mujer maravilla en 1984, donde podremos ver a nuestra heroína pelear contra la villana Chita en los años 80. Esperemos con ansias esta película, pues ya queremos ver sus increíbles coleccionables. En noviembre es un caso especial, con la nueva película de Black Widow, pues si no mejoran las cosas, pasará lo mismo que pasó con Mulan y la tendrían que estrenar en la plataforma de Disney Plus. Esperemos que no pase esto, pues queremos ver la película en la pantalla grande y ya ver sus increíbles coleccionables. Bueno amigos, esto es un poco de lo que viene con la reapertura de estos cines. Si ya estás listo para volver, siéntete seguro, pues tanto Cinemex como Cinépolis tienen excelentes protocolos de limpieza para garantizarte una mejor experiencia. Pero lo más importante es cuando tú ya te sientas listo para regresar, tengas la seguridad que se están tomando todas las medidas para que tu regreso al cine sea la mejor experiencia. Así que cuando tú estés listo, ten por seguro que estarán felices de recibirte para que revivas toda la experiencia del cine, como comer tus palomitas o disfrutar alguna otra cosa de la dulcería o comidas. Y también comprar tus coleccionables favoritos. Ok amigos, esto sería todo por el vídeo de hoy. Déjanos tu comentario y dinos si ya estás listo para regresar al cine o cuál película te gustaría ver. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Adiós.